Hoy te vamos a enseñar cómo encontrar la longitud del inradio cuando se desconoce el valor de la hipotenusa. Somos Adrián y Cristina y estás... ¡Aprendiendo Matemática! Para encontrar el valor del inradio vamos a usar el teorema de Poncelet, que dice que si tenemos una circunferencia inscrita en un triángulo rectángulo, se cumple la siguiente igualdad. La suma de los catetos A más B es igual a la hipotenusa C más dos veces el radio de la circunferencia. Recordemos que los catetos de un triángulo rectángulo son los lados que forman el ángulo recto, y la hipotenusa es el lado de mayor longitud. Para encontrar el valor del radio necesitamos conocer sí o sí los valores de A, B y C. Y aquí surge un problema, porque no conocemos el valor de C. Para encontrar el valor de C podemos usar el famosísimo teorema de Pitágoras, que dice que en todo triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Encontremos el valor de C resolviendo esta ecuación. 7 centímetros al cuadrado es igual a 49 centímetros cuadrados, más 24 centímetros al cuadrado, que es igual a 576 centímetros cuadrados. Luego sumamos 49 centímetros cuadrados más 576 centímetros cuadrados, que es igual a 625 centímetros cuadrados. Ahora este cuadrado pasa como raíz cuadrada al segundo miembro. Por último, la raíz cuadrada de 625 centímetros cuadrados es igual a 25 centímetros. Entonces C es igual a 25 centímetros. Ahora sí, vamos a reemplazar los valores de A, B y C en esta fórmula para encontrar el valor de R. En lugar de A colocamos 7 centímetros, en lugar de B colocamos 24 centímetros, en lugar de C colocamos 25 centímetros y bajamos más 2R tal cual. 7 centímetros más 24 centímetros es igual a 31 centímetros. Esto es igual a 25 centímetros más 2R. Luego pasamos este 25 centímetros que está sumando en el segundo miembro, restando al primero. 31 centímetros menos 25 centímetros es igual a 6 centímetros, y esto es igual a 2R. Ahora este 2 que está multiplicando al radio en el segundo miembro pasa dividiendo al primero. 6 centímetros dividido 2 es igual a 3 centímetros, y esto es igual al radio. Por lo tanto, el radio de esta circunferencia es igual a 3 centímetros. Ahora te toca a vos. Haya el radio de la circunferencia. Pausa el video e intenta resolver el ejercicio. Cuando se acabe el tiempo, te mostraremos el ejercicio resuelto. Si querés ver otro video sobre este tema, hace clic por acá. Si querés ver un video genial, hace clic por ahí. Y por supuesto no te olvides de suscribirte y activar la campanita haciendo clic acá.